Bienvenidos a Interbolivia.com Pastilla Informativa Querido pueblo boliviano, desde el primer día de este proceso eleccionario le exigimos al Tribunal Supremo Electoral que asuma un rol correcto y eficiente como administrador del proceso y desmonte la maquinaria del fraude electoral. En esta fase del proceso electoral, nos obligamos a todos los líderes políticos y sus seguidores a reducir tensión, abstener de actos de violencia y seguir los medios legales para la resolución electoral electoral. Nos llamamos a todos los bolivianos para exercer la restricción Gracias al informe de auditoría realizado tras las elecciones del año pasado, hoy este país tiene una autoridad electoral independiente y tuvo una contienda más equitativa y transparente. Subsane los vicios del padrón electoral y subsane las desigualdades del voto rural frente al voto urbano. Uno de los contenidos falsos más difundidos sobre el sistema político fue la supuesta desigualdad entre el voto rural y el voto urbano. A partir de esa teoría, surgió toda una campaña de desinformación Un boliviano, un voto, que genera desconfianza en el sistema electoral boliviano. Si bien existe una diferencia en la cantidad de personas que eligen a un diputado uninominal, esto se basa en un criterio de proporcionalidad entre departamentos y no entre campo y la ciudad. Por ejemplo, para elegir a un diputado en Pando se necesitan alrededor de 55.000 votos frente a los 190.000 que necesitaría un candidato de Santa Cruz. Esta distribución se hace buscando ecuanimidad de representación entre los departamentos y no contempla criterios que involucren lo urbano versus lo rural, lo que descarta una sobre representación parlamentaria del campo. En las últimas semanas también se generó la información falsa sobre el peso de los departamentos en el padrón electoral y cuánto pueden influir en la elección nacional. Mensajes atribuidos a una alianza política señalaban que el partido que gane con el 70% de los votos en Santa Cruz tenía asegurada la presidencia del Estado. Este dato es totalmente falso. Pone tu mente en blanco y tu mano en el corazón. El 21F nos pertenece a todos. Sigamos luchando por lo que todos queremos, un verdadero cambio. No te olvides que el próximo presidente tenga que ser consecuente con lo que todos deseamos. Viva Bolivia, viva Santa Cruz. Y como dato, ¿sabías que si el 70% de los cruceños nos unimos, tenemos un nuevo presidente? Pensadlo. Según el padrón electoral presentado la semana pasada, La Paz es el departamento con mayor número de votantes, con el 27,3% del total. Le sigue Santa Cruz con el 26,8% y Cochabamba con el 19%. El candidato que gane en esos tres departamentos, que suman el 73% del padrón, pueden tener asegurada la victoria a nivel nacional. Pero con solo arrasar en Santa Cruz no basta. Si se hacen números con la información que circula en las redes, asumiendo que todos los inscritos van a votar, que el 70% vota por el mismo candidato, habría un impacto del 18,7% en la votación nacional, lo que prácticamente resulta insuficiente para definir la presidencia. Adicionalmente, durante el desarrollo del proceso, hemos denunciado esa falta de acción con más de una decena de memoriales, con documentación probatoria y dos denuncias que deberían haber inhabilitado la sigla del MAS en este proceso electoral. Todas esas acciones han sido públicas. Pero la actitud del Tribunal Electoral fue vergonzosa. No hicieron nada de todo lo que nuestro frente político y la ciudadanía en su conjunto le exigimos. Pero la decisión más lamentable fue la de suspender el conteo rápido la noche previa a la elección. Una decisión del TCE que fue validada por la comunidad internacional y por los demás frentes políticos. Como alianza creemos, hicimos público nuestro rechazo a esa medida y solicitamos inmediatamente su reversión, pero tampoco nos escucharon. Sabíamos que era una elección desigual, pero optamos por competir con esa desventaja, porque el otro camino era dejarle la vía libre al MAS y a la vieja política. Y esa, para nosotros, nunca fue una opción. Ya conocido el cómputo oficial de votos y recibido los pronunciamientos de los veedores internacionales, en un acto de responsabilidad, reconocemos y asumimos el rol que los bolivianos nos dieron en esta elección, que es el rol de oposición. En ese sentido, nos comprometemos a ejercer con eficiencia y con los principios que nos mueven y que nos permitieron soñar una mejor Bolivia. Una Bolivia libre de los abusos y la corrupción del MAS y la vieja política. Quiero decirles que lo dimos todos, miles de voluntarios, candidatos, dirigentes y activistas. He podido recorrer todo el país, ver y sentir esa necesidad de renovación y de mejores días. Hemos sembrado la semilla de la esperanza en Beni, Pando, Chuquisaca, Poruro, Potosí. La paz. Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. La paz. Nos pagamos nosotros, no hay problema. Mierda bien. ¿Cómo te llamás? Bien. Nos pagamos nosotros, no hay problema. Mierda bien. ¿Cómo te llamás? Por eso me animo a decirles que tiene mi palabra Que la tarea que nos propusimos al empezar esta cruzada por una nueva Bolivia La vamos a conseguir Quiero hacer una mención especial a Santa Cruz Gracias por creer Gracias por ratificar sus principios democráticos Con valentía, con rebeldía y con esperanza Gracias A los jóvenes no nos van a volver a traicionar A los jóvenes no nos van a volver a usar No somos su carne de cañón señores Somos los jóvenes que ponemos el pecho a la bala Cuando ustedes no se animan a salir de sus oficinas Estamos esperándolo para que nos dé una explicación de lo que está sucediendo Caso contrario, el pueblo va a decidir Gracias por apostar por la renovación Por el cambio, por la Bolivia del futuro A Luis Arce le digo que representaremos dignamente el mandato que nos dio la gente Y seremos una oposición firme y democrática Que no permitirá el regreso del abuso, la corrupción ni la persecución Pero si el movimiento al socialismo pensara optar nuevamente por el camino de la persecución y el abuso No pensamos irnos a ningún lado Este es nuestro pueblo Esta es nuestra gente Y vamos a defender a todos los que lucharon en los 21 días No permitiremos que nuestro pueblo sea procesado ni perseguido por levantarse contra la tiranía Seguiremos trabajando por una nueva Bolivia Por una Bolivia productiva, con libertad y democracia Dios bendiga a Bolivia Dios bendiga a Bolivia Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones